sean todos bienvenidos yo soy sofía este es un comunicado de jesús tema quién es el padre comunicado número 693 soy jesús anunciando las buenas nuevas para la obra del padre en la tierra este momento presente es todo lo que existe este nuevo comunicado les ayudará a conocer sobre quién es el padre aquí les contaré de forma sencilla quién es el padre para que aquellos que no creen o se burlan diciendo yo no voy a orar a un padre que no sé quién es ahora les vamos a decir quién es les gustará saber que es el padre el dador de todo porque es la fuente que todo lo da llega a borbotones todo el tiempo día y noche es el padre el que te da todo por tanto si estás vivo es imposible que no esté ahí el padre la energía de vida el aliento de tu padre lo potencializas cuando estás consciente cuando amas lo que está sucediendo a tu alrededor cuando compartes tu amor alabando a tu creador dando gracias por lo que comes etcétera es de esta forma que tu vibración ayuda a todos es el padre la fuente que todo lo da por tal razón si no nos llenamos de su amor de su sabiduría pidiendo sus bondades no las recibimos y nos apagamos si no pide no se recibe pide y recibirás esta frase la hemos escuchado muchas veces soy jesús anunciando las buenas nuevas para la obra del padre en la tierra vamos a explicar bien lo del padre la palabra padre debe ser exclusiva pedimos que la usen para dirigirse al creador únicamente es el padre el que crea es el único creador lo hace a través de nosotros sus hijos por intermedio del pensamiento el padre utiliza al ser que esté consciente para que se haga lo que el padre requiera es el padre el que potencializa el que dirige lo que debe acontecer a pesar de cualquier situación en el caso de la tierra el cambio tiene que darse si has pedido al padre las manifestaciones ocurren si no se dan pronto espera estando receptivo a los acontecimientos que vienen sabrán que a través de la vida es que se recibe la energía suficiente para que desarrolles todos los potenciales que te corresponden como hijo de dios porque sábenlo todos son capacitados pero deben tener activa la voluntad el querer hacer avances para que salgan de donde están en la tierra y mucha densidad ustedes deben salir de los pensamientos densos picantes groseros voluntariosos etcétera que son los que los esclavizan a seguir viviendo experiencias ridículas tontas que obstaculizan su avance el padre es el que promueve todo el que da todo la vida toda está llena de su esencia de su vigor de su fortaleza el padre se da para todos el que vive el presente se llenará de su amor de sus bondades de la sabiduría que requiere para su avance acaso crees tú que te llegará todo sin que te sensibilices con las maravillas de la existencia haremos un pedido al padre pero antes agradeceremos gracias padre por tu inmenso amor pediremos al padre por todos para que logremos claridad mental y equilibrio diremos lo siguiente yo soy y estoy aquí ahora implorando al padre para que todos mis hermanos tengan recursos económicos tiempo para que vivan el presente y estudien estas enseñanzas que enviaron los maestros ascendidos gracias padre porque así es es el padre el que es y está en cada ser no hay duda se interioriza le llamamos la presencia yo soy que está en todos para guiarlos el que se deje guiar por la presencia yo soy podrá interiorizar las informaciones fácilmente y se motivará a seguir aportando tiempo para su aprendizaje le será útil seguir el libro que están enviando los maestros ascendidos es básico que ustedes entiendan muy bien este comunicado es la base para que permitan que la presencia yo soy los guíe que es el padre en forma infinitesimal ustedes son los hijos de dios del padre por tanto tienen la bondad del padre muy merecidas de eso se trata que se sientan merecedores eres tu querido hermano el que pones todos los obstáculos algunos quieren evitar a toda costa el cambio pero eso es imposible sucede por ley natural la fuente lo proclama y lo hará en el momento que corresponda el padre es el que nos proporciona todo para su obra en la tierra y somos nosotros los seres humanos los receptores de su amor de su sabiduría para que suceda el cambio en la tierra ustedes ya están preparados lo único que hace falta es que escuchen los comunicados que están enviando los maestros ascendidos para que recuerden el yo soy puede decirse es un compañero un guía inseparable si preguntas te contesta cada ser tiene a su yo soy el padre nos ha dejado un guía en nuestro interior el presente lo es todo todas las transformaciones ocurren en el presente es en el presente que se crean las realidades estos escritos son una preparación una antesala de todo lo que viene serán ayudados por todos los seres del cosmos hermanos somos uno en unidad lo que ustedes están viviendo es solo una experiencia de millones con esta información lograrán centrarse absorber las verdades eternas para que sigan el avance con amor soy jesús colaborando en el proceso de la ascensión para todos recibe la información sofía te doy paz me das paz aquí ofrecemos el libro y los comunicados que nos envían los maestros ascendidos los hemos hecho audio para ofrecer a todos esta información está en nuestra página nos falta editar el libro esta información es gratis sin embargo se requiere que colaboren a la canalizadora para poder disponer del libro de oro físicamente algunos podrían ayudarnos para la edición del libro para hacer vídeos etcétera ayudando aprenderán se ayudarán y ayudarán a otros comunícate con nuestro correo electrónico difunda la información para que cada vez sean más los que se liberen gracias a todos por vuestra ayuda recomendamos complementar este comunicado con el comunicado 149 quién es el padre dejaré el enlace aquí bien y Gracias.